Madrecita linda Madrecita linda Que maravilloso Si yo me lo primo Se oye el corazón Cuando fuiste niña Cubrió tu cabeza Entrabas al templo Con el a rezar Cuando fuiste novia Cubrió tu cabeza El jugo tu llanto Sin te vio llorar Tu reboso madre Me sirvió de cuna En el fui en tus hombros Como en un trigal Con el me cubriste Te arropó en su sombra Y miró tu agonía Y el viejo reposo También te lloró Número Gracias por ver el video